El riesgo lo elimino. Antes de pensar en un accidente, elimino el riesgo de accidente. Luego la calidad, lo que decíamos la vez pasada. Si hacemos 10 casas, ¿cuántos reclamos hay de estas casas? ¿Y qué voy a hacer para cada uno de los reclamos? Y si me reclaman la primera, ¿por qué tengo que extraer a que venga la segunda? Ya me dijeron, ¿tiene este defecto? Ah bueno, pero a ver, vayan a ver las otras 10 casas, a ver si no tienen el mismo defecto. Y en ese momento, si a mí llega un arquitecto, y si no, ya tenemos que dar esta rendición a su casa por un defecto que cayó en los locos. ¿Adelante? ¿Y qué piensa uno? ¿Qué piensa? ¿Qué hablaban del servicio ahorita? Es lo que debe ser lo más importante. Entonces, ¿nos conviene tener estadísticas de calidad? Claro. Es lo que nos va a hacer que permanezcamos en el mercado. Luego hablamos de la entrega. Si eliminamos todos los desperdicios de los que hemos estado hablando, de tiempos, de movimientos, de materiales, de todo eso, nos va a dar dinero. Vamos a entregar las cosas, las casas más rápido, más pronto, con mejor calidad, ¿no? ¿Qué hablamos de calidad? Con mejor calidad, con mejor tiempo de entrega, con menos costo, las puedo dar más baratas, y gano más mercados. ¿Qué me dicen? Yo voy a comprar una casa, pero ya sé que ahí en esta constructora me la hacen de muy buena calidad y está a un precio muy razonable. No tengo por qué pagar nada. No tengo por qué pagar nada. Pero si voy a la constructora de al lado, donde me echan a perder las barras y luego tienen que tumbar y volverla a hacer, la empresa no pierda nada, ahí le pongamos de alguna manera al cliente, y ahí vamos perdiendo los clientes. Entonces, ¿qué? ¿Nos conviene o no nos conviene? Ahí está el punto y la moral. Cuando entrenamos a la gente, cuando implementamos autoestima, cuando lo tratamos bien. La semana pasada les convencí que estaba haciendo una modificación en la casa de ustedes. Y luego, se dio cuenta a mi esposa que está en la entrada, y luego hay un interés que está aquí, que va a estar sabentísimo. Y ellos estaban trabajando en la cocción. Por ahí se dio cuenta de un señor que iba mucho a ir a alguien conmigo, y después se empezó a volver a hacer. No, pues ya le llamé la atención, pero la verdad era respecto de... No, sí. Y empezó a jajar. No, es que esa gente, pues ¿de dónde la ganan? No tienen ni física de educación. Yo por eso les digo que nunca van a pasar de tres de mis cómics. No, no. Me empezó a decir ahí. Y ya la onda me quedaba bien. Digo, oye, ¿te puedo hacerme una pregunta? Sí, sí. Si no te hacen ahí, ¿dónde van a hacer? O sea, sí dicen que son unos cochinos y unos marranos y todo lo que han recibido. Sí, sí, es cierto. Pero dime dónde van a hacer. Existe una colonia de... ¿Dónde van a hacer? En la casa del creyente. En la del lado. ¿Dónde van a hacer? ¿Y qué decimos? ¿Qué estamos hablando de la gente? ¿Qué estaban diciendo? Les doy seguro y los tengo contentos, ¿verdad? Si les doy un baño de esos, ¿cómo se llama? Por tanto, la gente tiene que estar sufriendo. Y son cosas bien básicas que no pensamos nunca en la trascendencia. Bueno, a lo mejor no sufren, es más que no sufren el baño que en la trascendencia. Aparte. O sea, si me quieren agarrar el monte, agarrar el monte. ¿Ahí está el monte? Sí. A dónde va. No, en tu casa es que no va para terminar mucho momento. Oye, pero... Ahí lo moral no solo se refiere a eso, sino... No, no, yo les quise hacer un comentario, ahorita no estoy hablando de moral. Porque yo moral lo entiendo que es más amplio ahí. Sí. No, yo no estoy hablando... ¿Para qué está haciendo el proceso? ¿Por qué fue criada esa obra? ¿Para quién va a ser? ¿En qué podemos servir? Moral, aquí en lo que nos estamos refiriendo en la moral, es qué hago yo para que mi gente esté bien. Para que no pase lo que me están diciendo ahorita, que que pasan los hombres y que se van con uno y con otro. ¿Para qué va la lideridad del personal? Cuando hablamos de moral, hablamos de... ¿Qué hago yo para entregar a mis trabajadores? ¿Qué hago yo para que tengan un salario digno? ¿Qué hago yo para que tengan buenas condiciones de trabajo? Que no tengan riesgos de trabajo. A eso nos estamos refiriendo con la palabra. No desde el otro aspecto moral, desde la inmoral. Y aquí estamos trabajando de... Hablando, perdón... De la moral enfocada al trabajo de la gente. ¿Cómo andan...? De repente en los trabajos hay muchas trampas, y eso sí es inmoral. Hay gente que se puede hacer un castillo con la mitad de la cultura senátrica, y a lo mejor se lleva uno. Eso es inmoral. O sea, es lo que yo siento que les debemos inculcar. Pero es lo que les digo, si empezamos entrenándolos, capacitándolos... Lo mismo les digo, es lo que queremos. Pero miren, cuando empecemos a sacar fruto de esto, que empecemos a eliminar los desperdicios, ya les dije que nos va a dar. Y no podemos compartir cualquier cosa con los trabajadores. Hay un concepto que aquí no lo hay manejado, pero es el reconocimiento. ¿Sí? La gente cuando... Ahorita decíamos... Cuando hago algo mal, les tengo que preguntar por qué. ¿Verdad? Pero si hago algo bien, también les pregunto por qué. Y si es algo sobresaliente, ¿quién lo hizo? ¿Por qué no les doy el reconocimiento? Lo hablamos también la semana pasada. Le damos, no sé, una bolita, una cachucha, no sé, algo. Lo mismo. O sea, son opciones. Ustedes pueden pensar cuál es la más adecuada a su situación. Ahí están las cosas. Para todo hay. Aquí para todo hay. Nada más decir otra vez, quitarlos el temor de que tenemos que aprender y aprender y aprender. Y estas ayudas virtuales, todo lo que vamos aprendiendo, hay que ir siguiendo. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Como dicen, hay que escancarraquearlo. ¿No? Como así. Que la gente sepa si no vamos avanzando. Como decía Sancho Parsa, ¿no? No. 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 lo que comentábamos hace rato ahorita aquí están en 16, 17 iglesias vamos a sacar las mejores y el compás y por último, en el evento ya es para adecuarlo cada uno a su situación generalmente dice, los equipos consisten de 6 a 10 diemos a medida de haber un líder a ese le llamamos es el líder del equipo ese es el primero que debemos para que puedan implementar por supuesto que nosotros ninguno de ustedes puede estar ahí todo el día ¿verdad? pero para eso estamos un team líder que tiene que ser un miembro del mismo grupo y el mismo grupo lo debe de elegir al que vean con mayor respeto que tenga mayores habilidades en fin esa es la manera como se pueden auxiliar formar un grupo de líder y eso va en la zapapitación y después ellos están a llorar nos van a hacer en la zapapitación se va a hacer los que no nos van a hacer Gracias.